Good morning, everybody. How are you today, guys? ¿Cómo están el día de hoy, chicos? Chicos, espero que se encuentren muy bien en casita. Antes de empezar la clase, antes de empezar con la clase del día de hoy, chicos, quiero pedir disculpas por no poder estar con ustedes en nuestra clase de inglés vía Zoom, como siempre, ¿no? Bueno, por motivos personales, el día de hoy lunes y mañana martes, pues nuestra clase será vía videítos, ¿no? Vía YouTube. Ok, chicos, igualmente quiero que presten mucha atención al video, ¿sí? Y hagan de cuenta que estuviésemos en una clase normal y participen y lean y todo eso. Ok, chicas. Ok, nosotros tenemos que seguir con nuestra programación. Y el día de hoy nos ha tocado trabajar with the book, con el libro. Bueno, ya, chicos, vamos a abrir el libro, parte a color, page number, página número 5, 6. ¿Listo, chicos? 56. Page 56. ¿Listo, chicos? Todos muy bien. Ok. Chicos, here I have a song. Es una canción. It's a song. Como título dice, where were you? Where were you? ¿Te acuerdas? ¿Qué significaba el primer where y el segundo where? Do you remember that? Where, el primero where, ajá, era para formular una pregunta. Where, en dónde, en dónde, en dónde, ¿no? Ajá, y el otro where, era el pasado, ¿de quién? Del verbo to be. Where were you? ¿En dónde estabas tú? ¿En dónde estabas tú? Ajá. Bien, chicos. Ya, vamos a colocar la canción, ¿ya? I'm going to play the song and you are going to read, you are going to sing. Ustedes van a leer, van a cantar juntamente con el audio. Ustedes ya saben cómo es esto. ¿Sí, chicos? Ok. Voy a colocar el audio, entonces. Y ustedes van a tener que completar acá, en estos espacios en blancos, you have to complete. You have to complete. Tienen que completar. ¿Sí, chicos? Muy bien. Audio number 41. 41. Listo. Unit 7. Lessons 1 and 2. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Estás en el parque? ¿Estás en el parque? ¿Qué dijo, chicos? Easy, that's easy. Fácil, fácil. Ya, voy a retroceder para los amiguitos que no han escuchado. Dijo la canción, Ha mencionado uno de estos lugares. Bastop, playground, skating rink, gym, airport, amusement park, post office and train station. So, let's see, let's see, let's see. Vamos a escuchar de nuevo qué dijo en número uno. Ok, voy a retroceder. And I wasn't at the park. ¿Estás en el parque? I was at the gym. Park. I wasn't at that. I was at that. Ajá. Yeah, muy bien. Let's continue. Until after dark. Yes, I was. Ooh. Where were you yesterday? Tell us in. Were you at home? What the heck? Oh, my God. Oh. I wasn't with my friends. Dijo. And I wasn't at home. I was at the skating rink. I was at that. Ajá. A ver, vamos a retroceder para los amigos que no han entendido. I was at the skating rink. Muy bien. Muy bien. I'm alone. Yes, I was. Yes, I was. Where were they yesterday? Una página. Were they at school? Were they at school? They weren't. They weren't taking classes. And they weren't at school. They were at the playground. Si no entendieron, retroceden el videíto y colocan en la parte del audio. Está facilito, chicos. Ya tenemos que completar con algunos lugares de la ciudad. ¡Listo! ¡Let's circle! Chicos, aquí está la gramática que les enseñé en la clase pasada. Do you remember that? Where were you? Significa en dónde estuviste, dónde estabas tú, dice you. O podría significar en dónde estaban ustedes. Ajá. Y si usamos they, ¿no? ¿En dónde estaban ellos ayer, yesterday? ¿Y qué dice como respuesta? I was at the gym. Yo estuve en el gym. I wasn't. I wasn't at the airport. O yo no estuve en el aeropuerto. Luego, ¿qué dice abajo? They were at the playground. Ellos estaban, ¿en dónde? En el playground, ¿no? En ese parquecito para recrearse, ¿no? Para los niñitos, sobre todo. Ya. Luego está la pregunta. ¿Were they at home? Were they at home? ¿Estaban ellos en casa? Yes. They were. Si es negativo, no. They weren't. Muy bien. Chicos, look at the grammar pass. Circle. Circle. Vamos a encerrar. ¿Ya? Number one dice, the sentences talk about. Las oraciones mencionadas en el cuadro, talk about, ¿hablan acerca de qué? ¿Acerca de qué? Present. Present or past. What do you think? Present or past. Habla acerca del past. Chicos, pasado, pasado. Claro que sí. Was, where, significa, ¿no? Yo era, yo estuve, yo estaba, ellos estaban, ellos estuvieron, ¿no? Y así. Nosotros estuvimos, ¿no? Y así. Muy bien. Circle the past. Number two dice, the verbs, los verbos, was, wasn't, and were, and weren't are the past form of the verb. Ya dice que estos verbos de arriba mencionados son la forma pasada de qué? Del verbo to be o del verbo to have. Te ayudo, ¿ya? Chicos, es del verbo to be. Yo les expliqué la clase pasada, ¿no? Que el was y were era el pasado. ¿Pasado de qué? Del verbo to be. Ajá, claro que sí. ¿Y cuáles son los tres verbos to be? Am, is, are. Ajá, muy bien. ¿Y cuándo usaba was, chicos? Was, was, ¿con qué pronombres? Con I, con she, con ella, con he, con él. ¿Y cuándo usaba were? Were, 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 con you, we, they. Ahorita vamos a ver el cuadro, chicos. Ahorita vamos a ver. Vamos a copiar algo al cuadro. Yes. Ok. Chicos, muy bien. Completa sentences with was and were. Completa las oraciones dice con was and were. Una vez más. Yo les expliqué. La clase pasada, miren la pantalla, cuando usábamos was y cuando usábamos were. ¿Ya? Miren, chicos. Was, uso was con tres pronombres, al igual que were. Miren, chicos. Al igual que were. ¿Ya? Ajá. Dice entonces. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo digo? Bueno, yo fui al parque. Yo fui al parque. I, voy a escribir por acá, chicos. I was. Ajá. I, uso el was. I was at the park. Muy bien. Cuando hablo de I, de yo, voy a usar was. ¿No? En el pasado. ¿Con qué más? A ver, ¿cómo digo? Ella estaba en el parque. She was at the park. Chicos, voy a colocar acá. Ustedes ya me entienden. Ay, she. Ok. S-H. She. Ajá. ¿Y qué más tengo por acá? Como digo, él estaba en el parque. He was at the park. Muy bien. Pero como digo, tú estabas en el parque. You was. No. Con were. Voy a colocar por acá. Ya voy a llevarlo por acá, chicos. Tú estabas en el parque. Sería. Ay, chicos. I'm sorry. Ya. Tú estabas en el parque. Sería you. You, 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 you. La o y la u. ¿No? Esta es la griega, chicos. Disculpen mi letra. Ya. You were at the park. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más vimos la vez pasada? Ajá. ¿Cuándo usábamos were? Como digo, ellos estaban en el parque. They were at the park. ¿Qué más? Nosotros estuvimos en el parque. We were at the park. Muy bien, chicos. Estamos recordando el puesto. Ustedes ya lo saben. Entonces, sabiendo esto, chicos, sabiendo esto, vamos a completar. Ajá. Vamos a completar. Aquí dice con was or where. Sí, acá tengo I. I, tararara, at the bus stop. ¿Qué digo? I was at the bus stop or I were at the bus stop. Miro acá, miro acá, miro acá, miro acá, miro las flechitas, estos palitos que he hecho la misa. Ay, busco acá el I. Ah, el I está por acá. Y cuando hablo de I, de yo, ¿cuál uso? I was or I were. Ah, I was. Este was, coloco acá. I was. Igualmente, con they, they, digo they was, they were. Ajá, busco por acá. Ah, they está por acá. They were. Muy bien. Ustedes hacen, ustedes hacen number three and number four. Muy bien, chicos. Bien. Hemos trabajado entonces estas dos páginas. Page fifty six and page fifty seven. Ya estas dos páginas las van a subir a Cubicol. Ahora, en este momento, at this time, we are going to work with the notebook. Vamos a trabajar con el cuaderno. ¿Sí, chicos? Muy bien. Aquí tengo. No, a ver, esto no es, chicos. Esto es de otro grado. Here it is. Listo, chicos. Muy bien. Bien, vamos a colocar la fecha entonces. ¿Sí, chicos? Ajá. Listo. Y la fecha is Monday. Listo. Vamos colocando la fecha is lesson number six. ¿Ok, chicos? Muy bien. Date and lesson. Bien, chicos. Tenemos acá was and where. Vamos a recordar. A ver, chicos. Rapidito, rapidito, rapidito. Rapidito, rapidito. ¿Ya? Voy a agrandar. Ya hemos hablado de was and where la clase pasada, pero vamos a recordar. Bien, chicos. Pronouns. Pronouns. Pronombres. Vamos a agregar la vez acá. Pronouns. ¿Con qué pronombres usábamos was y con qué pronombres usábamos where? For example. Ajá. ¿Cuáles eran? Eran tres. There are three. Son tres. Usamos con el pronombre I, que significa yo. Usamos con she, con ella, en he. Listo. Ok. Como dijo, yo estaba en el parque. I was. Y luego acá, el complemento. A the park. Ajá. Punto. I was, I, I was at the park. Yes. Como digo, ella estaba en el parque. She was at the park. Lo mismo que les expliqué, ¿no? Hace un momento. Oh, he was at the park. Y como yo digo, ella no estaba en el parque. O yo no estaba en el parque. Was. No. Was not. But, pero recuerda que usando contraction, ese was not se convierte en wasn't. Ya. Yo no estaba en el parque. I wasn't. I wasn't at the park. Ajá. I wasn't at the park. Ella no estaba en el parque. She wasn't at the park. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora con where. ¿Qué pasó con where? Como decíamos, tú no estabas. Tú o ustedes no estaban en el parque. You. Recuerda que you significa tú o ustedes. You were at the park. Ustedes estaban en el parque. ¿Y cómo decimos, ellos estaban en el parque? Ah, they. No, porque... They. Very good. They were at the park. Ajá. Y por último, we. We were at the park. Nosotros estuvimos at the park. Ahora, la forma negativa de where. La forma negativa. Ajá. La forma negativa. Ajá. ¿Será wasn't? No. La forma negativa es were not. Como digo, ellos no estuvieron en el parque. They were not at the park. O usando contraction, weren't. They weren't at the park. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Ajá. Muy bien, muy bien, bien. Ahora, dice, vamos a convertir las oraciones a preguntas. Les enseñé también la clase pasada. ¿Cómo convertir esta oración? Ajá. A pregunta. He was at the airport. Es la oración. Él estuvo en el aeropuerto. Pero, ¿cómo lo cambia? Él estuvo en el aeropuerto. En español no cambia nada, solamente es el sonidito, ¿no? En oración es, él estuvo en el aeropuerto. Y en pregunta, ¿él estuvo en el aeropuerto? Es lo mismo, solamente que cambia, ¿no? Cambia el sonidito, ¿no? El tonito. Y cambia porque le agregamos una interlocución. But in English, no. En inglés, ¿qué cambia, chicos? A ver, vamos a recordar. Este was, ¿ya? Vamos a empezar con el was. Este was va acá, ¿sí? Empezamos con was. Y este he va luego. Ajá. Listo. Hacemos el cambio en X, ¿no? Oración. Sentence. He was at the airport. ¿Y cómo sería en pregunta? Was he at the airport? Was he at the airport? Ya les expliqué la vez pasada. Estamos recordando. Ya. Ahora ustedes solitos. ¿Ya? Pues ustedes. Ya, chicos. Aquí dice, Mary was at the gym. ¿Mari estuvo en dónde? At the gym. ¿Y cómo? Cambio a pregunta. Ajá. Igual que el ejercicio de arriba. Cambiamos la posición del was. Ajá. Iría primero y luego Mary. Was Mary at the gym? Ajá. Y ustedes van a cambiar. Ya, chicos. Está facilito. Luego dice complete. Complete, complete, complete. Vas a completar. Ajá. Muy bien, chicos. Aquí está la pregunta. ¿Ya? Was she at the airport? Ella estaba en el aeropuerto. Was she at the airport? Cuando la respuesta es positiva. Ya. Was he at the airport? Él estaba en el aeropuerto. Cuando la respuesta es positiva, decimos yes, he, este he de acá, lo copio acá. Ajá. Y luego uso el was, ¿no? El was, el verbo tuvié en el pasado con el que me preguntan con ese mismo responde. Él estaba en el aeropuerto. Yes. Sí, él estaba. Yes. He was. ¿Ok? Y si fuese negativo, no, he, ¿cuál era el positivo negativo? No, he was not, or no, he wasn't. No, he wasn't. Ya, chicos. Ahora aquí. Ustedes van a completar, ¿ah? Solitos ustedes. Si dice Mike, Mike es un nombre de varón. Ajá. ¿Qué voy a colocar? ¿Con qué voy a empezar? Was or where. Ok, si Mike es un nombre de varón, ¿por qué pronombre lo reemplazo? Mike. Por I, por she, por he, por you, por they, por we. Mike. ¿Por cuál reemplazamos? Ah, Mike lo podemos reemplazar con he, que significa él. Y cuando usamos he, ¿qué? ¿Qué verbo tuvié en el pasado usamos? Was or where. Ah, was. Entonces, con ese was empiezo acá, ¿no? Was Mike at the amusement park? Mike estuvo en el parque de diversiones. Yes. Ajá. Yes. Luego de yes viene el pronombre o el nombre. Yes. Si me pregunta, Miss, ¿Mike estuvo en el parque de diversiones? Sí. María was. ¿Está bien si respondo por otro nombre? O lo correcto sería, sí, Mike sí estuvo, o yes, o sí, él sí estuvo. Entonces, aquí, luego de yes, puedo colocar Mike, ¿no? O simplemente lo reemplazo por he. Ahora, ¿qué usaste acá? Usaste was, ¿verdad? Entonces, cuando respondes positivamente, dices, yes, he was or where. ¿Estará bien así? Yes, he were or no. No. Yes, he was. ¿Por qué? Porque estás usando acá, pues, el was. ¿No? Muy bien. Y negativamente, negative. No, he wasn't. Como arriba, ¿no, chicos? Bien. Igual, estos dos ejercicios ustedes lo van a hacer solitos. Ya, chicos, van a completar la pregunta y van a responder con yes y con no. Muy bien, chicos. It was all for today. Me van a enviar las fotitos del cuaderno y las fotitos del libro. Acubicol. ¿Qué páginas? Cinco, seis, cinco, siete. Fifty-six and fifty-seven. Acubicol. ¿Sí, chicos? Ok, guys. It was all for today. Thanks for watching. El día de hoy no hay audio. Sí, chicos. Espero hayan entendido. I hope it is clear. Espero que esté claro. See you tomorrow, chicos. Nos vemos el día de mañana. Bye. Vía YouTube. Nos vemos, chicos. Bye, bye.